muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo probando idis y en este caso os traigo chenzo club que es chenzo club pues un juego que va a caer durante este 2021 a lo largo del año más bien para finales me parece y que vamos a ver que nos cuenta el tito steam de este juego que va a salir más adelante que está en plan prototipo y en alfa que todavía le queda un poquito bastante de trabajo pero que está disponible ya para que podamos enseñaroslo pues el tito steam nos comenta que están lloviendo alienígenas cuando mueren dejan una fuerza vital que da vida a los objetos inanimados solo el club chenzo puede tenerlos en este juego brawler de peleas tipo row light y plataformas de desplazamiento lateral pues básicamente esa la premisa que tenemos con este juego así que en vez de hablar tanto lo que vamos a hacer es probarlo para ver qué tal luce si es divertido qué tal pinta esta alfa porque todavía le queda bastante curro como bien os digo y espero que podamos disfrutarlo duramente bueno pues vamos al lío que lo estaba probando un poquito cinco minutillos y yo creo que el modo arena que es el prototipo es para pegarse con un colega que tampoco merece la pena mucho verlo porque estaba mirando y claro no estoy jugando ahora con nadie no podemos echar un combate de momento es un prototipo pero bueno que os hagáis una idea no sé si a lo mejor pongo algún pantallazo de ello y tenemos el modo el que está en alfa todavía así que le queda bastante trabajo solo podemos coger a blue que lleva incorporado pues una una motosierra me gusta me gusta me gusta me gusta me y está compensada de hecho lo pone ahí welding android wheat and evenly balance it fighting style o sea que en velocidad en escudo y en pelea en espada en daño en ataque 3 3 y 3 sobre 5 y luego pues todo lo demás es bloqueable que no está todavía para poder cogerlo así que vamos a ver de qué estamos hablando y sólo hay una un área para poder jugar que es el bay o lab los aliens han hackeado la tecnología en bay o lab es un juego que no está en español está solo en inglés y nada pero es un road like pues que no hace falta saber mucho así empieza la cosa es pegarse con bichos y defender la zona y no palmar y eso y ahora qué hago no puedo subir ahí ya le liao y es procedural por lo que estoy viendo porque esta fase por ejemplo no la jugué yo al principio bueno eso se te lanzan revientan explotan hacen daño y lo malo es que si quiero atacar ese bicho no hay manera así si había manera así con las coletitas tenemos un dash y con las coletitas tirando para arriba pues podemos ascender volar un poco tiene su rollo tiene su rollo eso ahora nos iríamos da igual que me peguen porque yo lo que quiero huy huy es irme a vale pero es por aquí muy bien yo también menudo huevos tengo pero es fácil recuperar la vida es un título que no es difícil es facilito es facilito esos pues chocan se quedan muñecos y luego explotan así que hay que tener cuidado vale vamos a tirar para arriba hostia puedo hacer el dash para arriba también aparte de las coletitas pues perfecto salen pinchos de todo sitio buena mala hostia tipo road like de toda la vida pues con su mala hostia no y entonces lo de las coletas pillo vida si lo pillo tiempo genial la música me gusta la música estos títulos me gusta y me acaban de dar friend a small companion joins you to shoot at your foes o sea tenemos un colega que nos ayuda un robotito básicamente y venga pues a repartir pan a repartir opciones lo que tiene bueno es bastante ágil se mueve bien a pesar de ser un prototipo pues oye lo que es la jugabilidad y todo de eso ya lo tienen más o menos vamos está bien vale nos sale un un montón de enemigos en oleadas me acaban de pegar bueno está bien está bien está bien está bien joder oleadas tutiplen a tutiplen salen aquí los bichos eh no se cansaran corre corre que revientan y hacen daño eh pero es muy fácil ir con el tope de vida es difícil que te maten y bueno pues otro nivel nivel 2 puedes cambiar tu vida por historias pues en la tienda y eso creo haber entendido seguimos yendo con el robotito que nos echa una mano y bueno pues tiene tiene eso aquel quizá no sea el juego de mi 17 17 de vida ahora claro aquí es donde puedes intercambiar en la tienda sería bien poder pisar aparte más de lo que viene en la propia puerta tenemos potenciadores o cosas que podemos intercambiar por vida pero lo que pasa que es que si hago esto por 15 me quedaría en tres de vida sería casi a toque pero bueno podemos intentar arriesgarnos proyectil deflate makes your attacks deflect projectiles así que ahora pego a los proyectiles y los ataco pero voy voy prácticamente muerto ok así que más vale que no me mate habrá que pillar los cuadritos que echan para poder recuperarse mira el robotico como le da de duro eh hostia pero que cabrones es que ahí me muero ea pues voy a tener que acertar a la primera porque voy con 5 de vida ah mira ya acerto a mi amigo go 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 venga vamos para allá a ver si pillo algún cuadrito de papeo por ahí no no al final lo que he pillado ha sido que me han pegado pilla 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 7 de vida venga vamos recuperando por lo menos hemos pillado la espada de los proyectiles cada chica tiene su propio nemesis o algo así entendido para abajo sin enemigos para abajo venga vamos con el dash para ir un poco más rápido es un poco cabronada que me salgan fases de estas ahora procedurales porque bueno 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 9 de vida 10 de vida y me voy a la tienda que coño voy a la tienda yo con 10 de vida 2 escudo 2 5 etc pillamos un escudo si dedo eso es vámonos hostia dos pinchacos y como paso yo por aquí con el dash con el dash paso no vamos a probarlo si vamos venid a que los pinchines atacadme cabrones mira se me ha acabado la paciencia ay que pena que putada venga que ya me he recuperado nada al final va a requerir habilidad el titulo hostia ni me di cuenta voy entero cool bass y yo pensé que eras cool bass vale cool bass fill the blood pale win prices vale pues eso llena todo de sangre o sea revienta bichos y llénalo todo de sangre llena el vial de sangre si me caigo palmo vamos hijos de mierda que cagoda pues de bonus nada chicos de bonus nada no tengo suficientes más suerte la próxima vez que putada fase 2 nivel 1 parece que hay un jefe de final de fase así que vamos a vamos a ver si podemos por lo menos llegar para allá y cascarle un poco pues ya estaría vení para acá se está pegando con todo vaya voz que pegado soy un abulto soy un animal muy bien pinchin pinchin si es que los había visto lo que pasa es que ala jodeos 18 18 18 18 por el cerantocho claro deflet eso me gusta lo de deflet projectiles venga pilla un puntito ya vamos al máximo de vida vaya a la fase 2 nivel 2 la manera más efectiva de atacar a los enemigos es en el aire nos dice pues bueno ya lo hemos estado haciendo y a ver que nos encontramos aquí oh tío no me dio tiempo pensé que sí pero no pensé que sí pero no vamos a ver si puedo subir tranquilamente se le ponen los ojos se le inyecta en sangre me ve y dice madre mía voy por la muchacha esa guapa de las coleticas bueno pues un plataforma simpático plataforma simpático podemos meterle más mierdas no pero tengo una espada ya que hace daño tengo mis cositas no sé y no queda mucho para el jefe yo creo no es un poco torpe en algunos movimientos de los mandos de los controles no en todos pero bueno supongo que lo habrán diseñado así por algo porque no se maneja mal me he ido por un hueco con el boquete me he ido pilla por ahí que nos faltaba una y continuamos siguiente fase toca jefe ahora toca jefe la de veneno un rush de bichos vale una vez que has ido por un lado que le has metido caña para un lado no puedes cambiar la trayectoria así que se hace complicado vamos deflect acaban de matar a mi robotito hijos de perra mira tienen cara de simpáticos hasta que me ven y se ponen todos locos ala pues ya estaría todavía todavía que no pues a pillar todos hombre como auténticas sucias perras del infierno hostia me he comido pinchos sueltan vida todos prácticamente es eso yo creo que lo que tendría que compensar es eso que es bastante fácil bueno mira si a veces te pegan duro a ver si rasco un poco de vida de este que no voy entero hostia se muere el pobre de aburrimiento me tenía que haber dado antes jefe ya y no voy entero tampoco es que vaya yo fastidiado ya está ya voy entero hijo de fruta ya estaría no no está y es que además no me he dado cuenta 14 de vida a lo bobo y a lo tonto 12 de vida bueno pues yo hablando de que no es tan difícil y no lo será pero he manqueado menos mal que sigue habiendo bichos para recuperar la vida claro si me van metiendo 10 de vida con el dash esquivo con el dash esquivo bueno estos me ayudan a recuperarme porque 9 de vida no es una opción vamos dame cosas bichate vale pues le vamos a dar las coletitas que con las coletitas pues tenemos otro impulso más ¿se parece? venga vámonos por cierto se puede manejar con la cruceta así que guay que es algo que me gusta bueno pues ¿para cuándo el jefe? uy hijo mío me acaban de fundar ¿eh? hace una matata bueno todo era la ansia la ansia todo era la ansia vamos vamos dos pelotitas dos pelotitas ven para acá simpático se ofuscan se ofuscan se ha ido hostia vale vale ya lo he pillado hay que calcular muy bien eso es que hay veces que dices hay tanto bicho ahí que yo no sé si habrá si habrá más cuchillas escondidas cada chica tiene su único estilo de juego vale pues nos toca jefe nos toca jefe a ver que tal esto la música entretiene bastante vamos a darle unas hostias a este a ver que hace saca sierras del suelo caprito no puede ser muy difícil joder pues me está me está dando tengo un poquito de tiempo para poder recuperar las hostias le pillo por detrás y ya está y todos contentos a que sigan brosio 16 de vida si me ha dado si oh 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 le queda poca vida va a pillar va a pillar va a pillar va a pillar muy duro vale ahora se cubre no le podemos no le podemos ¿qué ha pasado? a veces salgo un bugazo se ha quedado ahí todo loca no si me matarán por los brujetes se ríe se ríe te vas a reír tú de que yo te diga hijo bueno bueno ahí por lo menos no me han pillado como ya bicho bueno bicho muerto y ahora que puedo pillar o más vida o ataque bueno venga vamos a pillar este ok ah no que tengo que darle antes pégalo pégale pégale ok ah pues no no hay que escoger algo power up incrementa tu fuerza pero podría haber escogido más vida bueno va vamos a reventarle vale ha quedado hasta ahí diseñado nada más digo porque no avanza cero uno dos tres cuatro un poquito de sangre bueno bueno hemos llegado a llenar la mitad de la jarra la invasión la invasión la invasión se está haciendo más fuerte está creciendo muy bien vámonos seguimos con la vida con la que lo dejamos o sea roe like hostia que estaba yo mirando a los colorines como un gilipollas venga bueno tenemos un montón de cosas buenas que nos mejoran la experiencia flota flota cerda bien 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 nos hemos recuperado un poco ah que salen más más oleadas locura vámonos ahí hostia no me arrebo eh con todas las ganas vamos bien anda se ha hecho pupita el pobre mola joder siempre me dejo alguno ahí al fondo entretiene entretiene ya estaría ya estaría 14 14 como me han quitado 6 de vida tío no lo entiendo no sé qué ha pasado a veces uno no se da cuenta y seguimos fase 1 nivel 2 ostras estamos repitiéndolo estamos repitiéndolo así que de momento lo que hay de esto pues es lo que hemos visto ya efectivamente se va a pegar un golpe ese vamos quita 3 de vida quita 3 de vida a la boca esa extraña claro vamos potenciándonos aún más va a ser una locura cada vez son más fuertes pero de momento pues esto es lo que he programado 5 10 vamos a darle a este ultimate vale que no sé exactamente qué hace pero bueno ahí por gastar y eso ¿dónde están los que faltan? tiene que faltar algún enemigo por ahí no me jodas ah sí pues no los estaba viendo vámonos y 19 de vida venga ya vamos casi vale cojonuten se quedan ahí atascados claro claro si las va a jugar que yo te diga chaval además voy entero serán cabrones y con el das esquivas esquivas bastante bien vamos a darle a este y tomando golpes hombre y vamos a la tienda de nuevo hombre la verdad hay que decir vamos a pillar esa hay que decir que bueno entretiene pero es muy normalito tened en cuenta que es un prototipo pero bueno oye toma traga duro bueno quito más eh meto buenas leches mira lo que me había enganchado ya he aprendido un poco ya he espabilado ya he espabilado el cool bass vamos con el cool bass a ver si esta vez puedo hacer llenar esto de sangre sin caerme porque vaya estoy en modo inútil win praises pues venga es que te tiran a lo perro a la venenazo el venenazo bueno hemos conseguido hay que ir rápido parece que no pero hay que ir rápido cada vez más rápido no tío te absorbe te come la pantalla vale yo pensé que me daba tiempo bueno hemos conseguido dos cofres pero el cofre de oro olvidados y quería ver lo que había quería ver lo que había we have a winner bueno pues dos estudios power up perfecto cojonuten mira mi robot que bonito pues nada otra vuelta que le damos hostia eso es el poder ultimate pues va a ser y yo aquí joder voy a acabar muriendo pilla cosas y me voy cabrones pilla cosas no hay de vida bueno algo salgo dijo un calvo vamos vamos si a la tienda a la tienda voy a comprar la tienda cojones voy a comprar la tienda demasiadas veces sale la tienda y la recreativa no puedo echar una partidilla que mal que mal que mal ah que es para ya pues casi me lanzo como un gilipollas bueno pues venga 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 nube de vida vale y vaya que nos vamos y aquí otra vez estilo jefe estilo jefe pero de de rush no ven para acá quería hacerlo de otra manera pero bueno al final es pillarle es pillarle ay como he picado cara tíos toma 11 de vida 15 suelta mueren envenenados eh los pobres jugamos al baloncesto con ellos toda la hostia que cosas bueno pues ese tío eso ya hay pobrecicos que se han hecho daño 15 de vida mierda 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 joder he perdido bastante vida a lo bobo y no te das cuenta eh a lo tonto y a lo bobo no te das cuenta no revientan si no los coges a tiempo tío ya sé como estoy perdiendo tanta vida pues hay que espabilar porque luego tenemos jefe y dicen que cada vez se vuelve más duro por lo menos eso es lo que pasa pues fíjate otra más otra pantallita me acaban de meter un pepinazo pues si me acaban de meter un pepinazo y eso hombre le falta algo de currel pero ya os digo que es que el juego de momento es analfa híjoputa mierda si ahora por ejemplo los pinchos no están cayendo 14 de vida 14 de vida le atraviesan también no os creáis píralo por lo menos vamos con 15 que remedio vale le están pillando le están pillando duramente hostia me he salido de la pantalla porque a veces el control no es tan fino que no está mal ¿eh? ¿y jefe? no, todavía queda nivel 3 vámonos como me han quitado una vida por eso pues nada muchachos esto es el juego acabaremos mierda 5 de vida que me han quitado así con los cojones claro es decir yo también soy lo más animal que ha parido madre me voy me voy no quiero ni tiendas ni tiendos vale vale pinchitos lo que pasa que eso de que se salgan de la pantalla y acabes y acabes palmando por eso o palmen ellos deberían arreglarlo supongo que es algo que tendrán que hacer en su momento y que ya han pensado pero no han podido solucionar aún 20 para el jefe al jefe no al jefe yo voy entero ah no que queda las fases son un poco más largas no me he coscado yo muy bien no pille el concepto correctamente por lo visto me cago en día 10 me he equivocado yo con una cosa brutalidad vamos hijo mío también se te van las pelotitas para allá joder que bruto soy vaya no tío que hostias lo que os digo tampoco es perfecto me recuperaré de vida pilla por ahí pilla ese sin irte de la pantalla 19 bueno oye de lo malo ¿puedo planear? si me siento poderoso suéltame vida leches muérete pues ya estamos ya está el tío descojones vale va a empezar a soltar sierrucas ya me lo conozco así que espero que no me haga mucho daño que dices pero como me ha pedido pegar ahí si lo tenía controlado vamos si no quieres salir de ahí ya voy yo y te espabilo nada recuperas una parte pero no todo nos ha dado duro pero él ha pillado él ha pillado que me chufa ¿puedo pegarlo mientras? pero no puedo pegarlo vas a sufrir pues a tomar por el culo que se ha ido L mápida incrementa la vida máxima de la cantidad base pues eso quedó nada la armadura la hemos dejado muñeco al pobre pues nada dura poquito ha quedado ahí siempre queda ese poquitín 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 no de vida que tendrán que acabar de solucionar eso y sube el nivel de los bichos o hemos llegado al final ah mira eso está bien porque consigues eso pero suelta vale la invasión se vuelve más fuerte y otra vez volveríamos a empezar muchachos esto es lo que hay de momento de este juego no sé qué os parecerá está simpático oye a ver no es el juego de la santísima virgen ahí no es un juego que digas se me han caído al suelo pero están trabajando en él así todavía queda mucho trabajo y bueno oye suelen estar simpáticos pues nada chicos no os digo nada más no os aburro nada más espero que hayáis pasado buen rato con el gameplay así que dedito para arriba que malón y se pone muy contento abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita todos los nuevos también os podéis unir a los miembros a los miembros ya no sé lo que digo ya no sé lo que digo acabo de llegar a trabajar estoy medio loco y eso os podéis unir a los miembros como os digo ahí abajo se agradece muchísimo ese apoyo es muy grande de verdad chicos sois muy grandes y tenéis gratificaciones así que echadle un vistazo y si no me preguntáis y nada más a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao chao gente chao 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 chao